Estoy en una de las obras de Fisk y hay muchos tipos que no están construyendo. ¿Qué están haciendo? Es lo que voy a averiguar. Recibí un mensaje del Doc. Parece que adjuntó una idea para un accesorio. Vaya, ¿en algún momento deja de inventar cosas? Cielos, creo que esto podría funcionar. Veamos. No puedo leerlo. Debí traer mis gafas. No puedo creer que el Spider-Man ha ganado nada. No lo sé. Pero recuerdo que era un chico tonto que le pateaba el trasero siempre que podía. Una vez pensé que el bello no había matado. A lo mejor lo hizo. Oops. Lenny dice que hay más de un Spider-Man. Cállate. Un ejército urbano. Quien se atreva a venir busca su muerte. ¡Telarañas! Señor, el rey. Todos alerta. Spider-Man está aquí. ¿Qué rayos? ¡Lo veo! ¡Quítame estas telarañas! ¡Nadie se mete con Kingpin y vive! ¡Hoy! ¡Morirá! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Choy! ¡Kipido! ¡Oh! ¡ioni! ¡Fuerte! ¡Eres mío! ¡Spider-Man! ¡Mátenlo! ¡Abajo! ¡Oh! ¡Ay! ¡Tu pincha madre! ¡Oh no! ¡Son más! ¡Spider-Man! ¡Descubrimos a cuatro traficantes de armas en un radio de tres cuadras desde la UGA! ¡Tráfico de armas! ¡Veamos qué puedo hacer para cortar el suministro! ¡Tú lo pediste! ¡Te lo ganaste! ¡No, no! ¡Lo estoy esquivando! ¡Ah! ¿Te gustó eso? ¿Y qué rayos haremos contra él? ¡Esto acabará contigo! ¡Hoy tengo ganas de aplazar! ¡Uy! 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 ¡Flaquenlo! ¡No pueden derrotarnos! ¡Oh, vaya! ¡Más tipos! ¡Bienvenidos a la fiesta! ¡Las reglas son! ¡Dejen sus zapatos en la puerta! ¡A menos que no tengan calcetines! ¡En ese caso, compren su pan! ¡Quítame esta porquería! ¡Viene a David! ¡No dejen que nos derroten! ¡Granada! ¡Granada! ¡No! ¡Acavenlo de una vez! ¡Derríbenlo! ¡Usted es la porra, me tiene bien nervioso! ¡Pfff! ¡No! ¿Alguien más quiere rendirse? ¿Nadie? ¡No puede derrotarnos! ¡Me atrapan! ¡Acavenlo! ¿Qué es esta porquería? ¡Baja y pelea como un hombre! ¡Acavenlo! ¡Acavenlo! ¡Woohoo! De nada. Fisk tiene más obras en construcción en la ciudad. Apuesto a que sirven de fachada. Mantente atento e infórmame si ves algo sospechoso. Si voy a encontrar todos los puntos de construcción de Fisk, recalibraré mi software de mapeo para ser más exacto. El uso de un postproceso de mapeo de profundidad en fotos de puntos de referencia populares funcionará. Y solo conozco uno. El buen Empire State. Me encanta esta ciudad. Es hora de tomar una foto. Con eso bastará. Debo recalibrar el mapa. No había hecho fotografía desde que dejé el bugle. Olvidé cuanto me gusta. Veamos si hay más puntos de referencia que fotografiar. Oh, es el señor Lee. ¿Hola? Peter, soy Martin Lee. Solo quería decirte que necesitamos más tiempo para preparar la fiesta de May. Creo que el pastel está atascado en el tráfico. Oh, por supuesto. Solo avísame cuando puedas e iré. Genial. Hablamos después. Bueno, tengo tiempo libre. Veamos qué está pasando en la ciudad. ¡Spider-Man! Este... Me gusta tu traje, pero... No sé, déjame hacerle una prueba de ver qué pasa si te lanzas desde la punta de esto. Atención. Se reportó un robo a mano armada. Respondan. Procedan a Madison. Cambio. ¡Hola, señor Mackins! ¡Si es por el alquiler! Señor Parker, esta llamada es su tercera y última advertencia. El desalojo... ¡Oiga, no! ¡Me pagan el fin de semana! ¡Yo! ¡Oh! El desalojo comenzará el viernes a menos que recibamos el pago total antes del final del día. ¡Buen día! ¡Sí! ¡Buen día! ¡Está la Torre Avengers! ¡La Torre Avengers! ¡Qué chido! Para la fiesta. Solo faltas tú. ¡Genial! Voy para allá. Ok, consejo si quieres tomar una foto... Tienes que capturarla con el clip. No directamente se guarda en el juego. Eso es algo horrible. Vale. ¿Ese simbolito de qué es? El de la... El del edificio es el raro que pido. No. ¡Atención oficiales! Hay reporte de venta de narcóticos. ¡Puta madre! Los oficiales disponibles procedan a Bryant. Cambio. Traficantes y criminales son de la misma calaña. ¡P deporte de un pueblo de plato! Gracias, chicos. Hola, chicos.... ¿Tienen recetas para esto? No... salta al fuego. ¡ venga! ¡No quiero darlele al pago! Quiero hacer un reconstructo para descender un Kima. ¡Vamos! ¡Vamos, tonto araña! ¡Debemos largarnos! ¡Entra! Los estoy perdiendo Debo alcanzarlos Ay, la primera vez que me pasa eso No mames Cúrate Spider-Man Eso fue grosero Ah, no mames Nada me alegra más que detener un negocio de drogas ilegales Estaba bien difícil, no está muy difícil para eso Creo que arreglé las cosas con el comité de subvenciones Si la prueba del cabo téxido resulta bien mañana, no habrá problemas Fantástico, Doc Vamos por un buen camino Temporalmente Mientras nuestro incidente no haya llamado la atención del alcalde ¿Estarás durante la prueba? Definitivamente Saldrá genial Vamos a cambiar el mundo, Doc Me conformaría con no provocar más incendios Nos vemos mañana, Peter Esperemos un día No le viste venir, literalmente No le viste venir, literalmente No, te no era, pero está bien Pinche wifi ¡Un paquete! ¡Un paquete! ¡Un paquete! ¡Un paquete! ¡Sí! ¡Viene a David! ¡Esto te hará callar! ¡Hola, recién llegados! ¿Mencioné que esto es una fiesta de paga? ¡Paguen! ¡En serio! ¡Debo pagar la renta! Spiderman, acabo de revisarlo. Hay reportes de billetes falsificados en ese vecindario. ¿Falsificación? ¿No había pasado de moda? Bueno, haré mi parte para evitar que vuelva. ¿Peinados feos? ¿Colonia excesiva? ¡Sí! ¡Más batones de Fisk! ¡No puedo golpearnos si está en el aire! ¡Está expuesto! ¡Me atrapa! ¡Me atrapa! ¡Me atrapa! ¡Más refuerzos! ¡Más refuerzos! ¡Chicos! ¡Willy dijo que tomáramos el día libre! ¡Lo juro! ¡Más refuerzos! ¡Gas refuerzos! ¡Toca! ¡Cada! ¿Cuántos son? Ah, lo atrape yo mismo en el techo. Yo creo que se les dejaba caer completamente al piso. ¿Para dónde iba? 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 En esta ciudad. Tal como se los advertí, después de que Spider-Man acabara con Wilson Fisk sin pensar en las consecuencias, hoy vemos nuestras calles inundadas de aspirantes a mafiosos, cada uno más demente que el otro. Mi afortunado invitado sobrevivió a un robo a mano armada. Señor, nos alegra que esté bien. Gracias. Fue una locura. Se cree que usamos de todo con las armas a la vista. Es espantoso cuando un empresario tiene miedo de vivir honestamente. Sí, Spider-Man llegó justo a tiempo. Me salvó la vida. No estaba escuchando. ¡Él causó el problema! Disculpenme por levantar la voz. Me invade la emoción de pensar en lo que vivió. Jared, nuestro amigo parece conmocionado. Déjalo ir. Estoy bien. ¡Adiós! Aquí es donde pasa la película de Avengers en este puente. Mira, mira, mira. ¿Ya viste? Te dije que estaba bien chido el juego y no me creíste. El señor Likisa está en la cocina listo para la fiesta. Hola, Peter. Hola, Peter. ¿Qué tal? Yo estoy aquí con él. ¿Qué pedo? Oye, Martin. Siento llegar tarde. Has llegado a tiempo. Solo distráela hasta que todo esté listo. Entendido. Ahí está mi tía favorita. ¡Peter! ¡Qué linda sorpresa! ¿Te ayudo? ¿Eh? ¡Sí, claro! Hay unas cajas muy pesadas. No, no, no. Digo, aún no. Digo, vine a... Yo solo quería hablar. Está bien. Está bien. Peter. ¿Tienes problemas? ¿Quieres dinero? No, no. Estoy un poco atrasado con la renta, pero no, no, no. Estoy bien. Problemas de chicas, ¿eh? ¿Qué? ¡No, no es eso! Ojalá Mary Jane y tú resolvieran sus problemas. Es una gran chica. Lo es, pero... Ustedes dos tendrían hermosos bebés. Ah... Peter. ¿Qué pasa? Oye, cuéntamelo. Estos últimos años... Me ayudaste en la universidad mientras trabajabas aquí. Sacrificando tanto y sin... Pedir nada a cambio. Desearía que hubieran más personas como tú. Tienes razón. Hace cinco años entraste por esa puerta y me dijiste que te sentías inspirada por mi misión de ayudar. Ahora eres tú quien me inspira a mí. Gracias, May, por todo. Por más años de servicio. Gracias otra vez por todo esto. Desearía poder hacer más. Bueno, como dice May, si ayudas a alguien... Ayudas a todos. Deberíamos enviar a May al ayuntamiento a hablar con el alcalde. Debo correr. Gracias otra vez por la fiesta y por todo. Significa mucho. Un correo de voz de Yuri. Debería escucharlo afuera. Un correo de voz de Yuri. Debería escucharlo afuera. Es muy divertido ponerlo a sufrir En tus sueños, vieja loca ¿Quieres jugar, Peter? Vamos por las obras No, no, demasiado rico para mí Te dejaré con eso Oye, Peter, es bueno verte ¿Quién? Ah, sí, hola Hola, hola, hola Y mi perro Oye, se activó la alarma de la casa de subastas De la venta de la propiedad de Fisk ¿Podrías comprobarlo? Discretamente No quiero crear problemas Si no es nada La propiedad de Fisk Suena divertido ¿Qué habrá escondido Kingpin en su armario? Pero, además tengo una duda ¿Y ahí todavía hay tantos villanos en Nueva York? ¿Por qué nadie viene a ayudarte a ti cuando está con Fisk? O Electro U otros Sé que todo el mundo tiene sus propios pedos Pero aún así Peter, te perdí en la fiesta Sí, tuve que ir al laboratorio Lo siento No te disculpes Quería decirte cuánto significó para mí lo que dijiste Siempre me pregunto si estoy haciendo lo correcto contigo Deja de preguntártelo Después de perder a mis padres y al tío Ben Me habría venido abajo muchas veces si no fuera por ti Bueno, el sentimiento es mutuo, Peter Solo quería que lo supieras May, yo no sé qué decir Oh, creo que el señor Lee necesita ayuda Tengo que irme Nos vemos pronto, cariño Te quiero Y yo a ti Eh Un saludo Dos 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 Dos